Bueno, hoy 10 de enero ya acaba de llegar el gatito que fue enviado desde Tihuaque por Claudia Entra acá en un hogar de paso de al día con los animales, es un chiquitín aproximadamente mes y medio de edad Viene con la gallita ¡Hola nene! Ya ha llegado acá a Tihua Bueno, esta es la gatita, tiene pues bastante lagañitas, también tiene una masita en su estómago Como la pueden ver bastante grande, no sabemos si es un tumor o una hernia Entonces será llevada a la clínica Univet Y pues agradecemos a las personas que nos puedan ayudar con algún tipo de donación Cuando ya se publique pues lo de su tratamiento ¡Suscríbete al canal!